Estamos ya aquí en la plaza Vigil y gran parte de la población tagneña nos está rodeando, está pidiendo nuestros afiches, nuestros volantes y realmente se está identificando. La alternativa para Tagna es la campana. Tiene una potencia a nivel internacional. Estos caballos tienen la fuerza del tagneño. Esta fortaleza que nos han dado, esta cabalgata demuestra que de construcción democrática tiene la suficiente fortaleza de representar bien a Tagna. ¡Que viva Tagna! ¡Que viva! ¡Que viva la campana! ¡Que viva! ¡Que viva la niñez, la juventud! ¡Que viva! ¡Un aplauso fuerte! ¡Que viva la campanita! ¡Que viva! ...ciestán, y este, el 19 de Aviembre, apoyemos los puertas, no rellenos y horarias! ¡Que viva la campana, que viva la campana! ¡Que viva la campana! ¡Gol respetuoso! ¡Vamos! 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 ¡Palma! ¡Palma! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!